Vengo a contarles la historia Del Señor el Rey de Reyes Que descendió desde los cielos Y nació en un besebre Con el tiempo se hizo hombre Era de treinta y tres años Por los pueblos iba sanando Haciendo muchos milagros Poder, 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 poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Poder, 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 poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder Vengo a contarles la historia Del Señor el Rey de Reyes Que descendió desde los cielos Y nació en un besebre Con el tiempo se hizo hombre Era de treinta y tres años Por los pueblos Por los pueblos iba sanando Haciendo muchos milagros Poder, 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 poder Hay poder, 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 poder En una cruz lo clavaron Creyendo, creyendo en un besebre En el nombre de Jesús Y a los vientos Que el Señor está en el nombre de Jesús Hoy el Señor está en su templo Y todos los pueblos Y a los vientos Poder, 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 poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder Poder, 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 poder En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Hay poder, poder para sanar, poder para libertar Poder para darte siempre la victoria Poder para vivir, poder para dar paz Poder para vencer al enemigo Poder para sanar, poder para libertar Poder para darte siempre la victoria Hay poder, hay poder, hay poder El Cristo, hay poder Cuando logré al poder Hay poder, el Cristo Poder, 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 poder en el nombre de Jesús Hay poder, 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 poder En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder ¡Ay, poder! ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡Hay poder en su nombre! ¡Hay poder en su nombre! ¡Aleluya!